El Poder Judicial declara reo con tu más al exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos. A través de su cuenta de Twitter, la institución ordena su ubicación y captura. La exautoridad regional fue sentenciada a 19 años de prisión efectiva por actos de corrupción y actualmente se encuentra no habido. Al igual que Gregorio Santos, el acusado Juan Salazar Silva también fue declarado reo con tu más por el Poder Judicial.